¿Qué está pasando en el país con respecto a los accidentes de tránsito? Sobre todo aquellos que han tenido como protagonistas a unidades de transporte, tanto interprovincial como internacional. Claro, en este caso que se dio con este, que luego se descubrió, era un narcobús que viajaba desde Colombia hacia Perú y se accidentó en Papallá. Lamentablemente nosotros podemos decir que aquí en Imbabura, en Ibarra, nos hemos considerado y hemos tenido el orgullo de ser la tercera provincia en menos siniestralidad en el país. Pero lamentablemente por circunstancias ajenas y al ser una provincia de paso, se han ocasionado tantos accidentes que la siniestralidad acá en nuestra provincia, en nuestra ciudad, subió considerablemente. En estos últimos años se ha venido capacitando, actualizando los conocimientos de nuestros conductores profesionales que obtuvieron en su momento la licencia que era por su experiencia. Porque nosotros no consideramos en el sentido de que el conductor profesional es aquel que está llevando la parte más importante de una situación de nación, de país, de estado, de ciudad, que es la gente, que es la parte humana. Entonces, en ese sentido considero yo que nos falta una política pública bien definida en cuanto a educación. No pensemos nosotros ser conductores a los 18 años. No puede sentarse cualquier persona a manejar el vehículo porque siempre entra a formar la carpeta dentro de la institución. Una vez que se evalúa la capacidad, nos ponemos a investigar los orígenes, la carrera, cómo él se ha preparado, dónde ha estudiado, vemos si él es apto o no es apto para poder conducir. Para que un conductor, por su irresponsabilidad, en estado de embriagües, sea el causante de la muerte de una persona, son 12 años de prisión. Es duro. Gracias.